Bienvenidos, espero que se encuentren bien. Yo soy Miguel Luna y hoy traigo para ti el análisis de esta cámara de Sony, Sony ZV-1. Una cámara súper versátil y muy potente por el rango de precio. También está pensada para aquellos usuarios que quieren iniciar en el mundo de la fotografía, o incluso también los que quieren aprender video, pero más, más enfocada a aquellos usuarios que ya hacen contenido multimedia en redes sociales. Y esta cámara es para aumentar la calidad de sus videos y, por supuesto, dejar el celular atrás. Porque a veces pasa que uno graba con el celular y esta cámara trae esa apuesta de darte calidad y versatilidad. Así que bueno, amigos, vamos a empezar con este video. Pero antes de nada, yo te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pidas de ningún video. Y de igual manera, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok. Una vez dicho esto, ¡comencemos! Como lo dije en el principio del video, esta cámara está pensada para crear contenido multimedia. Y sí, para todo tipo de usuario en general. Pero además se enfoca a aquellos bloggers o youtubers que ya hacen contenido y quieran mejorar la calidad de sus videos. Porque luego pasa que a veces uno graba ciertas tomas o graba a veces los mismos usuarios con el celular y lo suben a YouTube. Pero esta cámara te ofrece la versatilidad de tener mejor bokeh, mejor calidad de audio y por supuesto también calidad a través de la imagen de fotografía o de video. Pero bueno, eso es como una pequeña información que quiero que tomes en cuenta para quién va dirigida a esta cámara. Y viendo un poco más a detalle, esta cámara es completamente muy compacta, muy fácil de transportar y muy cómoda de llevarla a cualquier lado. Porque solamente pesa 290 gramos, una cámara súper ligerita y no pesa nada. Al igual puedo mencionarte que esta cámara es más pequeña que un celular. Aquí tengo el mío y puedes darte cuenta que es súper pequeñita. La verdad, la mitad o más o menos casi un poquito más de la mitad de un celular. Y sí, la puedes llevar a donde tú quieras. Y esta cámara es súper compacta pero muy versátil porque tiene infinidad de funciones que puedes aprovechar en el día a día y si te dedicas a crear contenido. Algo interesante de esta cámara que a pesar que el precio que tiene de 18 mil pesos que lo estuve viendo en páginas de Sony oficial. Realmente los materiales de fabricación no son malos por este rango de precio. Está fabricada así completamente en policarbonato o sea plástico. Tanto en la parte del chasis, todo el cuerpo, pero realmente es resistente. No es un plástico como corriente que llegamos a ver en otras cámaras. Sino que sí, realmente se ve el empeño de una cámara bien fabricada por parte de Sony. Algo interesante que tiene esta Sony que a muchos usuarios les va a importar muchísimo. Principalmente aquellos youtubers que se dedican a crear contenido o bloggers. Es que tiene una pantalla abatible. Y eso es muy interesante y ayuda y facilita mucho prácticamente tener una pantalla abatible. Miren, se puede mover la pantalla y a mi gusto está increíble. Aparte que bueno, esta cámara pues bueno, se puede colocar también un tripié para que la tenga suena mejor pues comodidad a la hora de agarrarla. Porque la puedes agarrar así como lo tengo yo o con un tripié bueno. Pero eso es como algo como punto adicional que tienes que tomar en cuenta. Y si es una cámara que te ofrece muchas cosas, muchas cualidades en el día a día. Y eso sí, algo que a muchos youtubers les va a encantar o creadores de contenido es que tenga prácticamente un micrófono direccional. Este micrófono que viene incorporado en la cámara es prácticamente de buena calidad. Sí, lo que tiene es que prácticamente va a eliminar el ruido ambiental a través de esta pelucita que tiene o este accesorio que ya viene implementado. Y cuando estás grabando, la verdad el audio realmente se nota muy filtrado o muy limpio y no se escucha tanto ruido exterior. Y sí, por esa parte el audio es bastante bueno. Y algo que te va a gustar de la cámara de Sony que cuando tú te dedicas a grabarte, pues realmente le va a dar mucha prioridad al enfoque de tu rostro. Ya que cuenta con 315 puntos de enfoque, súper rápido el enfoque y aparte no solamente eso, sino cuando tú te grabas y hay veces que hay muchas personas aparecen y no quieres que aparezcan. Activas un botoncito que se llama C1 aquí en la cámara, viene predeterminado, lo activas y automáticamente va a ser el modo de desenfoque. O sea, prácticamente tú en primera persona bien nítido, bien enfocado y la parte trasera, el background, el fondo es completamente borroso. Sí lo implementa bastante bien para que no salgan, pues digamos, ese tipo de personas que no quieras que estén o alguna escena, cosas así. Pues bueno, te ayuda muchísimo y a mi punto personal me encantó este modo de desenfoque o generar como efecto bokeh. Y sí, es una cámara que a mi punto personal en el día a día cuando estoy ocupando para grabarme a mí mismo, pues bueno, me funcionó bastante bien porque pues bueno, tiene buena calidad. Pero como te mencioné, es una de sus prioridades el enfoque, ya que tiene un enfoque muy rápido por el rango de precio. Y sí, 315 puntos de enfoque no solamente te ayuda para grabarte a ti mismo, sino para grabar cualquier tipo de producto, cualquier tipo de contenido que quieres realizar. Lo hace de manera súper rápido a través de pues realmente un enfoque muy rápido. Ah, y algo que tienes que tomar en cuenta también, que cuenta con una función que se llama objetos, que también la puedes activar directamente desde el menú de la cámara. Que cuando tú te estás grabando y de repente tienes que presentar algún objeto, bueno, acercas eso y le da prioridad luego, luego y comienza a hacer un enfoque súper rápido. Creo que es algo muy interesante por parte de Sony para aquellos usuarios que se dedican a grabar pues blog principalmente de productos o cosas que quieran presentar y hacer esto rapidísimo lo hace. A mi punto personal me encantó. Y en este momento te voy a comenzar a contar las características de esta cámara. ¿Por qué es tan buena con respecto a los resultados de fotografía y de video? Tenemos un sensor CEMOS XMORE de 20 pulgadas de 1 micra, que realmente el sensor es bastante bueno para generar contenido multimedia. Tiene buena calidad, nitidez, precisión de enfoque y demás. Pero también te brinda un lente objetivo o un lente que prácticamente es un lente Sainz, que es prácticamente de una distancia focal de 24 milímetros a 70 milímetros. Creo que está bastante bien para poder grabar contenido. Algo que sí no me gusta tanto a lo mejor es que cuando tú te grabas directamente con la cámara así en la mano, digamos que a lo mejor el lente está un poquito cerrado. Pero si utilizas un tripié te ayuda muchísimo para poder alejar más la distancia focal y ahí te puede ayudar un poquito más. Esa es como la única desventaja que le veo con respecto al lente de la distancia focal de 24 milímetros a 70 milímetros. Pero la apertura focal, que es prácticamente la capacidad de captar luz de este lente, es de 1.8 y llega hasta 2.8. Que realmente tiene muy buena iluminación este lente. Así que en lugares a contraluz, lugares oscuros, realmente ayuda muchísimo este lente con esta apertura de 1.8. Que realmente, pues aparte de que genera un bokeh en la parte trasera, pues tienes un lente muy luminoso. También tienes que tomar en cuenta que el ISO que te brinda es prácticamente a partir de 100, pero llega a los 6 mil 400 de ISO. Y cuando tú levantas el ISO, pues realmente no se llega a generar tanto ruido o granulado. Creo que por esa parte Sony ha trabajado mucho en brindar sensores con buena calidad, que tengan buena definición. Pintes en lugares a contraluz, lugares con poca luz y lugares controlados de luz. Y en este momento te voy a mostrar los resultados de fotografía y de video que he obtenido con esta cámara de Sony. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en este momento es una prueba de la cámara con el audio nativo, como tal, sin nada de edición y por supuesto sin un micrófono que viene siendo adicional o incluso sin el deadcat. Esto es lo que ayuda prácticamente es para que tú filtres el audio y principalmente también el ruido ambiental, como de una manera el viento. Así que en este momento la siguiente prueba que te voy a mostrar es por supuesto ya con el deadcat, justamente para que ya puedan escuchar cómo esta cosita que tiene aquí, este accesorio adicional, pues va a poder tener mejor definición en cuestión del audio. Amigos, en este momento ya van a escuchar este nuevo video, este nuevo clip sin edición, incluso también ya con el deadcat puesto que va a ser como la pelucita que te mostré ahorita, ese accesorio para eliminar el ruido ambiental como también el viento. Y creo que es una de las mejores opciones que tiene Sony porque el audio es bastante bueno y eso tú lo vas a poder juzgar ya en este video. Y yo creo que en este momento también mi voz se va a escuchar mucho más limpio y sin tanto ruido ambiental como incluso menos viento, que aquí en esta zona cuando estamos en la playa pues es brutal, brutal el viento. Amigos, esta es una prueba de video con la cámara de Sony utilizando el deadcat justamente para saber la calidad de audio que vas a obtener. Para esto, el deadcat te ayuda, es un accesorio para cortar el viento y ahorita estamos en una zona pues realmente con mucho, pero mucho viento y bueno, eso te va a ayudar muchísimo. Así que es una cámara ideal para vlogging, sí porque es práctica, cómoda de transportar y de igual manera pues la verdad la calidad del sensor o lo que viene siendo la calidad de la cámara para captar tanto video y fotografía es una muy buena apuesta. Así que el contenido para vlogging creo que está muy decente por el rango de precio de cámaras. Ya te mostré los resultados de fotografía y de video, déjanos saber en la caja de comentarios que te parecieron los resultados de esta cámara. Algo que también tienes que tomar en cuenta es que cuando tú ocupas esta cámara también te va a ser de mucha ayuda la pantalla abatible. Esta pantalla abatible es de 176 grados y es una pantalla OLED con buena calidad para ver en lugares a contraluz. Y también una pantalla con resolución pues de buena calidad pero principalmente el tipo de pantalla es OLED, así que tiene buena nitidez y contraste en la pantalla. Tomando en cuenta también al hablar un poquito más al respecto es que esta cámara te permite grabar 4K a 30 fotogramas, 1080p y cámara lenta. La cámara lenta pues realmente puedes tú seleccionar qué tipo de resolución quieres. Y algo que sí en mi punto personal yo ocupo mucho la cámara lenta y aquí no me gustó tanto porque realmente el tiempo para poder grabar cámara lenta solamente es hasta 8 segundos. Que bueno, me hubiera gustado que fuera un poquito más pero entiendo también por la calidad y por supuesto también el precio de la cámara. Que bueno, si tú eres un usuario que sí que hace cámara lenta o cosas así, ahí sí te va a deber. Pero puedes hacer esta cámara rápida, puedes grabar en modo normal y algo que también tiene interesante es los perfiles logarítmicos, es el LOG y HLG de Sony. Que por esa parte pues todavía puedes aumentar la calidad de la cámara con respecto a lo que viene siendo el video, así que muy interesante. Y algo que tienes que tomar en cuenta también de esta cámara es que también te brinda la función o la tecnología de SteadyShot. Que es prácticamente que junta aquí en esta cámara la estabilización de óptica y digital para que tengas una mejor estabilización a la hora que estés caminando o algún movimiento brusco lo va a ajustar la cámara para que no se vea tan tembloteado el video. Y realmente es una cámara que a mi punto personal me ha encantado, muy compacta, que tiene cosas buenas, muy buenas más que malas. Que a mi punto personal yo solamente lo único malo que veo es prácticamente la cámara lenta. Y algo que sí también se me olvidó mencionarte es el tema de la batería, solamente prácticamente una hora en uso continuo de la grabación y más o menos en tiempo de carga tarda como en una hora. Así que si quieres dedicarte profesionalmente a crear contenido con esta cámara pues yo te recomendaría comprar otras baterías adicionales para que te dure un poquito más. Así que bueno amigos ya no hay más que decir, espero que te haya gustado este video, recuerda apoyarnos con tu me gusta, tu comentario, nos vemos y hasta la próxima. Chau!